¿Cuáles son las partes de los volcanes? En un volcán se pueden distinguir las siguientes partes. Cráter. Es el orificio por donde sale el magma a la superficie terrestre. Puede tener la forma de un embudo o cono invertido y presentar dimensiones diferentes, desde algunos metros hasta kilómetros. Cráteros. Chimenea. Es el conducto por el que asciende el magma durante la erupción volcánica. Se tapona con roca fría luego de la erupción. Cono volcánico. Es una construcción en forma de cono truncado alrededor del cráter, formada por la acumulación de productos de erupciones volcánicas anteriores. Cámara magmática. En la zona en el interior de la corteza terrestre, donde se acumula a presión el magma, antes de salir a la superficie. Cuando no se tiene ningún registro sobre la actividad eructiva de un volcán, se los denomina volcanes inactivos. En cambio, los volcanes que estuvieron o están con actividad eructiva, son denominados volcanes activos. Gracias por ver el video. Hola, Chiquitter. ! ¡Gracias!